¿Qué es la recta tangente de la curva? De 45 grados, ahí tenemos los 45 grados, esa es la recta tangente a esa curva, con un ángulo de tensión igual a 45, teniendo el ángulo de 45 grados nosotros podemos encontrar su pendiente, y eso lo podemos obtener con la tangente de 45 grados. Que sabemos que la tangente de 45 grados es 1, por lo tanto lo que acabo de obtener ahí es la pendiente de esa recta tangente. Lo que vamos a hacer por otro lado, como esa recta tangente es la misma que la recta tangente a esa curva, como ya tengo la pendiente, vamos a calcular la derivada, vamos a igualar y ahí vamos a obtener las coordenadas de n sub cero y luego el punto. Entonces nos falta derivar, para derivar vamos a tomar la función, como hay esta en forma implícita, sin distribución de variantes, vamos a despejar el y para obtener el mismo 1 partido por x cuadrado, 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 por supuesto digamos que x no sea cero, x tiene que ser diferente de cero para después poder encontrar el punto. Y decimos, vamos a derivar, entonces la derivada, vamos a aplicar la derivada del coeficiente, vamos a derivar la parte de arriba que es 1 por el de abajo sin derivar, después decimos menos el de arriba sin derivar, por la derivada de la expresión de abajo, que es 2x, y todo eso dividido por la expresión de abajo al cuadrado, o sea x a la cuarta. Entonces nos queda, y prima va a ser x cuadrada, menos, vamos a multiplicar, 2x cuadrada, menos 2x, eso dividido por x a la cuarta. Nos va a multiplicar, nos va a multiplicar, nos va a multiplicar, nos va quedando, que la derivada va a ser igual a, x cuadrado menos 2x cuadrado es menos x cuadrado, menos 2x partido por x a la cuarta. Podemos factorizar, podemos factorizar por x, y decimos, x factor de menos x menos 2, dividido por x a la cuarta. Ahora, me queda 3, se lo decimos, y al cubo, es igual a, menos x menos 2, partido por x3. Y ahí tenemos la derivada, ahora, esa derivada, la tenemos que igualar a la pendiente que es igual a 1. Nos va a quedar, menos x menos 2, partido por x cubo, y eso lo tendríamos que igualar a 1. Para dar solución, y poder encontrar el valor de x, para esta expresión, vamos a adubar. Ahora, vamos a sumar el repuesto de 1, que es menos 1, para obtener, menos x menos 2, partido por x cubo, menos 1 igualado a 0. Y ahora, vamos a sumar esas expresiones, para obtener, menos x menos 2, menos x cubo, igual a 0. Podemos multiplicar por menos 1, para no trabajar con tantos negativos. Y ordenamos, y obtenemos x cubo, más x, más 2, dividido por x cubo, y eso es igual a 0. Ahora, una fracción es 0, cuando el numerador es 0, significa que x cubo, más x, más 2, va a ser igual a 0. Entonces decimos, ¿para qué valor se cumple eso? Vamos a tener, se cumple, para el valor x es igual a menos 1, ya que menos 1 al cubo, menos 1 es, menos 2, más 2 me da 0. Ahora, ahí tengo, un valor de x sub 0, pero puede ganar más, porque el polinomio es cúbico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar esta expresión por división sintética, para obtener las resultantes soluciones, si es que las tenemos, si es que hay soluciones reales. Y si no, nos quedamos solamente con esa expresión. Entonces decimos, como ya tenemos una solución que es x igual a menos 1, significa, tenemos el x cubo, tenemos el x, tenemos el 2 que es igual a 0. Entonces, vamos a hacer una división sintética diciendo, lo que contiene x cubo es 1, el término que contiene x cuadrado no hay, lo que contiene x es 1 y el término libre es 2. Y la solución que tenemos es x es igual a menos 1, entonces la ponemos ahí. Y decimos, hacemos una rayita, eso lo bajamos, y ahora decimos, menos 1 por 1 es menos 1, sumamos, menos 1 por menos 1 es 1, sumamos, 2 por menos 1 es menos 2. Y eso me da 0. Significa entonces que esto es solución de ese polinomio. Pero, como tengo una solución y tengo un punto 0, significa que el polinomio resultante, si aquí teníamos grado cúbico, es que parte el grado cuadrado. O sea, va a ser 1x cuadrado, menos 1x, más 2, y es un factor del término x más 1. Ya que si la solución es x menos 1, el factor que se hace 0 es el x más 1, y eso es igual a 0. Ya sabemos que el x menos 1 pertenece a ese, pero ahora quiero saber si esto me arroja más valores de x. ¿Cómo lo puedo hacer? Veamos el discriminante de esa expresión. El discriminante dice que es lo mismo que b cuadrado, o sea, menos 1 al cuadrado, menos 4, por a que es 1, por c que es 2. Ese discriminante me da 8, menos 8 más 1, que es igual a menos 7. Ahora, esa ecuación del segundo grado, o ese polinomio del segundo grado, no se puede factorizar ya que tiene el discriminante negativo. Lo que significa entonces que la solución para eso no está en los reales. Significa entonces que la única solución es el x es igual a menos 1. Por lo tanto, con eso yo verifico que no habría más puntos para encontrar otras rectas tangentes a la función que tenemos maya. Por lo tanto, lo que falta ahora es encontrar la ecuación de recta tangente para ese punto. ¿Cómo sabemos que el punto de abscisa es el x es igual a menos 1? Ya podemos obtener tranquilamente la ecuación de recta tangente que viene con la fórmula y menos f evaluado en el x sub 0 por f' evaluado en el x sub 0 por x menos x sub 0. Ahora, lo que necesitamos es la evaluación de este punto de abscisa en la función. O sea, si el x sub 0, o sea, si es f evaluado en el x sub 0, va a ser igual a menos 1 más 1 dividido por menos 1 al cuadrado. Y esto me da 0. Ahora, la pendiente igual a menos 1, sabemos que es igual a esa recta tangente que tiene una ecuación de 45 grados. Y eso es 1 Entonces repasamos Nos va a quedar I Menos La velocidad en el menos 1 que es 0 La pendiente En el menos 1 que es 1 Por X menos X sub 0 Que es menos 1 Finalmente vamos a obtener I Igual a X Menos por menos es más Más O sea, ahí tenemos una Ecuación de recta tangente Para la función En donde la ecuación de recta tangente Tiene una inclinación de 45 grados Gracias por ver el video